Hola, hola a todos. ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a compartir estas ofertas que nos queda a muy buen precio, sobre todo porque nos queda gratis más ganancia. Bueno, como anteriormente les había hablado del producto este Clamato, cuando lo compré anteriormente estaba en liquidación a $4.48, pero ahorita está más barato a $2.58. Tiene la mitad de descuento, así que si usted necesita esta bebida, cómprela ya que le va a quedar gratis más ganancia. Este es el bote de 64 onzas. La cosa es que estarán comprando ustedes dos, pero lo van a comprar en recibos separados ya que tenemos un rebate en iBOTA que al someter dos recibos con un producto de estos en cada recibo, nos van a dar $7 de bono. Primero que todo, usted va a comprar uno en un recibo. Va a pagar ustedes por este producto la cantidad de $2.58, lo que usted va a pagar. Y después que usted pague a $2.58, usted va a procesar su recibo con iBOTA. iBOTA le va a estar dando $0.25 por este producto y ya le va a contar para el bono de $7. Cuando iBOTA le vuelva a usted a poner el bono de este producto, entonces usted va a someter el segundo recibo, lo va a procesar y nuevamente le va a dar lo que sería iBOTA, otros $0.25 por este. Y después que usted haga el segundo rebate, entonces iBOTA le va a dar a usted los $7, así es que esta compra le va a quedar excelente. Pero bueno, déjeme explicarles cómo está cada uno. Entonces en total se compran dos a $2.49 por dos sería la cantidad de $5.16 menos los $0.50 que le da iBOTA de bono por este producto, más el bono adicional de $7. Entonces esta compra de estos Clamato a usted le va a venir quedando gratis, más una ganancia de $2.34. Hasta que usted procesa su segundo recibo, le van a dar a usted los $7 de bono por este producto. Y bueno, entonces a usted le vienen quedando las dos botellas gratis, más una ganancia de $2.34. Yo ya lo hice con mi cuenta y ya me dieron mis $7, así es que voy con la segunda oferta. Si usted no llega a hallar por cualquier razón del bote grande que está en liquidación, entonces tiene usted esta opción para comprar este que es de $32.11. Y BOTA tiene como tres tipos de diferentes rebate. Entonces estaremos comprando de este a que vale $2.49, pero de igual manera usted va a comprar tres y en cada recibo usted lo va a pagar por separado. En cada recibo usted va a comprar un producto de esto y va a pagar la cantidad de $2.49. Así es que en este especial y BOTA nos está regresando $0.25 por cada producto. Que sería $75 más $7 de bono cuando compramos tres. Así es que también está muy bien, es igual como el que les acabo de mostrar. La diferencia es que aquí nos pide que procesemos tres a compras de este producto y nos dan los $7 de bono y este es el bote más chico. En aquel es el bote más grande y nada más nos pide a procesar para dos. Así es que bueno, les voy a sacar la cuenta comprando tres. Entonces se compran tres a $2.49 por tres sería la cantidad de $7.47. Y BOTA le va a estar regresando por cada producto de esto la cantidad de $0.25. Y más los $7 de bono, entonces la compra le viene quedando a usted por tan solo $0.28 de ganancia. Así es que bueno, con que lo saque uno gratis queda muy bien, ¿verdad? Porque le viene quedando a $0.28 de ganancia. Así es que está súper. Le van a dar $0.25 por cada botella más los $7 de bono. Para las personas que quieran hacer este especial de los productos L'Oreal, estas son como mascarillas para la cara, son de 4.4 onza. Estos productos están aquí en Target al precio de $5.99 cada uno. Cuando compramos en total tres, Target nos estará dando lo que son $5 en tarjeta. Así es que hay que comprar tres para recibir los $5 en tarjeta. La tarjeta se la van a dar así. La cosa es que por tres nos sale a pagar la cantidad de $17.97. Estaremos usando el descuento del Car Wheel del 20% para estos productos. Y ese descuento nos va a descontar la cantidad de $3.59. También estaremos usando un cupón del fabricante de $5 de descuento en la compra de dos. Y un cupón del fabricante de $2 de descuento para la compra de uno. Hay para imprimir y también está uno en la aplicación del Car Wheel. Después de los cupones estaremos pagando la cantidad de $7.38. Pero estaremos recibiendo lo que sería $5 en tarjeta. Así es que la compra nos viene quedando ya después de los cupones y después de la tarjeta. Por el precio de $2.38 los tres productos a $0.79 cada uno de ellos. Pero la cosa se pone mucho mejor si usted tiene la aplicación de iBota. Si usted la tiene pues está súper. Si no la tiene pues lo invito a que la baje. Y aquí le voy a compartir mi código de referencia para que usted lo pueda usar cuando usted vaya a abrir una cuenta. Las personas nuevas que están abriendo cuenta por primera vez. iBota les está dando $10 de bono. Bueno si usted tiene la aplicación de iBota le va a estar regresando $2 por cada producto. El máximo estos son $3. Pero si usted lleva $3 entonces iBota le va a estar regresando a usted la cantidad de $6. Entonces el especial le viene quedando a usted gratis más una ganancia de $3.62. También por las segundas cosas que venía era por las barritas de estos productos de la cara a vino. Son las barritas individuales que valen el precio de $2.79. La cosa es que Target los tiene en especial. Compras 3 reciben $5 en tarjeta. Bueno aquí le voy a explicar la oferta por si usted llega a ir a Target para que la pueda aprovechar. Yo las estuve buscando aquí en mi tienda pero ya no hay más. Ya se terminaron. La cosa es que se compran en total a $3 a $2.79 por $3 sería la cantidad de $8.37. Para esto no usamos cupón. Este nada más pagamos eso pero Target nos estará regresando los $5 en tarjeta cuando compramos $3. Entonces de parte de Target nos viene quedando por el precio de $3.37 los tres productos a $1.12 cada uno de ellos. Y de igual manera tenemos un rebate en iBota que es de $2.00. Si usted procesa su recibo con iBota le va a estar regresando $2.00 por cada cajita. Entonces la compra le viene quedando a usted gratis más una ganancia de $2.63. Así es que son como tres ofertas muy buenas que están aquí en Target para que usted pueda venir y los venga a traer estos productos. Sobre todo porque le quedan gratis más ganancia. Y les recuerdo también mis chicas bellas cuponeras que les compartí el video de los planes de compra de Walgreens. Para las personas que tienen problemas como usar los cuponcitos esos de papelito. Que dice gastas a $25 y nos dan $10 en punto. Déjame decirles que a mi Walgreens me dio ahora dos de esos. Y yo estoy feliz mis chicas feliz porque ya tengo dos cuponcitos esos de $10.00. Entonces vamos a entrar con todo a Walgreens este fin de semana. Así es que estas son las ofertas que les estoy compartiendo de Target. Si te ha gustado el video no se te olvide regalarme un me gusta. Muchas gracias a todos y sobre todo a las personas que usan mi código de referencia. Adiós mis chicas bellas cuponeras. Bye.